Si señor, si señor Te di, te di mi corazón Y tú pagaste con traición Ya, ya me resigné A olvidarte, amor Te sacaré de mi corazón Si vas a jugar, ¿para qué lastimarme? Si vas a cambiar, ¿para qué ilusionarme? Ya no soy tu juguete Te deseo lo mejor Lo mejor Ya no soy tu juguete Mejor vete de una vez Ya no soy tu juguete Mejor quédate con él El tiempo acomoda y yo te olvidaré En un futuro yo siempre Tú me extrañarás Y seguimos con los éxitos Con Rufo Juárez DJ Khaled En Algo Boca, Puebla Te di, te di mi corazón Y tú pagaste con traición Ya, ya me resigné Ya, ya me resigné A olvidarte, amor Te sacaré de mi corazón Si vas a jugar, ¿para qué lastimarme? Si vas a cambiar, ¿para qué ilusionarme? Ya, ya me resigné Ya, ya me resigné Ya, ya me resigné Ya no soy tu juguete Mejor quédate de una vez Ya no soy tu juguete Mejor quédate con él El tiempo acomoda y yo te olvidaré En un futuro yo siempre No me extrañarás Sé que me extrañarás Y entenderás Cuánto te amé No, no encontrarás Otro amor igual Y te arrepentirás Y te vas a extrañar ¡Hátelo! Los brillantes de la cumbia